Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Mert Ramazan Demr da emocionantes noticias a los medios con Afra Saraolu. Todos los detalles están en mis noticias, antes de ir a mis noticias no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los jóvenes nombres favoritos de Turquía, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, crearon un gran revuelo en los medios con la sorpresiva declaración que hicieron sobre su relación. La pareja, que decidió separarse en los últimos meses y golpeó como un bombazo la agenda de las revistas, dio un paso inesperado y anunció que decidieron darle una segunda oportunidad a sus sentimientos mutuos. Esta decisión que tomó la pareja respecto a su relación causó gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La declaración de Mert Ramazan Demir decía, «Hemos acumulado muchos recuerdos hermosos durante nuestro tiempo con Afra. Por supuesto, puede haber dificultades en las relaciones, pero no hemos perdido nuestro amor y vínculo entre nosotros. Es por eso que decidimos continuar el camino juntos, enfatizando la determinación y los vínculos emocionales de la pareja». En su publicación en su cuenta de redes sociales, Afra Saraolu pidió el apoyo de sus fans y seguidores y dijo, «Puede haber altibajos en las relaciones, pero lo importante es mantener nuestro respeto y amor mutuo. Queremos vuelva a intentarlo con Mert y esperamos su apoyo en este proceso». Esta decisión de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu alegró a sus fans y despertó curiosidad al mismo tiempo. La segunda oportunidad que la pareja dio a su relación también recibió una amplia cobertura en el mundo periodístico. Los jugadores jóvenes que quieren comenzar de nuevo con el apoyo de su afición y seres queridos afirmaron que estarán frente a los ojos de los medios y el público en este proceso. Por otro lado, el reencuentro de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu trajo consigo especulaciones de que podrían participar en los mismos proyectos y continuar su colaboración. Los fanáticos del dúo comenzaron a esperar con entusiasmo la noticia de que participarían juntos en proyectos. La relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, cuyos nombres han aparecido últimamente en las noticias de su separación pero que ahora están dando pasos para una segunda oportunidad, parece ser seguida con gran interés en el mundo de las revistas. Las decisiones que tomará la pareja en conjunto y el proceso por el que atravesarán se encuentran entre las novedades más esperadas. Este anuncio de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu complació a sus fans y también llamó la atención ya que dio un mensaje positivo sobre su relación. Las nuevas experiencias que vivirá la pareja juntos y la evolución de su relación estarán entre los temas que el mundo de la revista sigue con curiosidad. Tras todos estos acontecimientos, los medios de comunicación y sus fans colmaron a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu de mensajes llenos de deseos de buena suerte y apoyo para su nuevo comienzo. Mert Ramazan Demir